Lo mejor de mí, mis anhelos y esa ilusión de llegar con ella hasta el fin. Ah, bueno, Luis Mateo, mi madre, ¿quién se va acá? Vamos acá un poquito para la sombrita porque usted es una gran persona, un personaje que me han dicho que usted canta mucho, pero antes de eso quiero hacerle una pregunta. ¿Está dispuesta a responder cualquiera pregunta que diga? Una, tres, cuatro, la que usted quiera. Uy, qué talento, vale. Hey, qué bueno. Y así como eres activo para hablar, eres para cantar. Ese sabe. ¿Cuál necesita? ¿Cuál necesita? No, vamos a esperar. Vamos a hacerte una pregunta primero ya. ¿De dónde eres? De Barranca, Bermeja, Santander. ¿Y qué haces aquí en Májangue? Mi mamá es costeña. ¿Tu mamá es costeña? Por la situación que está pasando Barranca, ¿te viniste para acá? Sí, de vacaciones. ¿Estás de vacaciones? Hace dos años. ¿Hace dos años? Y que vacaciones largas, forzosas, vale. Dos años. Yo tengo más de dos años de conocerte. Mi mamá está aquí por alcohólico. Hay que ahorrar. ¿Cómo hay que ahorrar? Hay que ahorrar porque el alcohol si rompe bolsillo. Bueno, Luis Mateo, ¿puedes regalarme una cancioncita, algo, alguna cancioncita de Luis Mateo, bien bacana, para mostrárselo a este querido público? ¿Cuál vas a cantar primeramente? Muero por verla. ¿Mueres por verla? No, así se llama la canción. Bueno, canta un pedacito ahí. Coge el micrófono, coge el micrófono. Dale. Suavecito, vea. Mira. Estoy relajado. Ella se acaba tan bacana. Vea, señor, vea. Ella se alejó sin saber por qué es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer. El amanecer ya no es como ayer, juntos desafiando al mundo no había temor. Y hoy busco y no encuentro la forma de verte, no tengo la fuerza. Olvida el su amor. Vea, ni para el agua. Sí que soy cobarde, pero no lo niego. No he tenido suerte en el amor, porque cuando más seguro estoy, algo se cruza y turba mis sueños. Y quedo solo otra vez, porque si el mundo es tan grande, porque... No tengo ni para fría, me toca así a lo legal. ¿Por qué tiene que pasarme a mí y estoy cansado de querer tanto y de recibir dolor? Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena. Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena. No, 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 me cae una buena, Luis Mateo. Ay, qué talento, vale, compa, ¿y usted qué hace así? ¿Usted por qué viste así usted para que estuviera ahora mismo en una tarima, compa? Yo no oí la música, aquí es la música de mi papá, de mi papá en Pereira. Él es músico profesional. ¿Cómo se llama tu papá? Le dicen Coquito Rivera en Pereira. Entonces, ¿qué quiere decirle a este querido público que te apoyen en las redes? Que me apoyen en buscar, porque llevo tanto tiempo buscándola, que hasta pensé que nunca iba a enamorarme así. Ella se ha convertido en lo mejor para mí. Bueno, mire este talento, mi gente. Y aquí terminamos esta gran entrevista con esta gran persona. Entonces, bueno, chao, chao, mi gente. Que Dios los bendiga.